Señor, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Nos has dado una nueva esperanza, un nuevo día. Queremos escuchar lo que tú quieras decirnos y ponerlo por obra. Danos fe, danos oídos para escucharte y un corazón dispuesto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías, capítulo 1. En Isaías 1, la semana pasada vimos solamente el contexto histórico alrededor de Isaías. Y entonces vamos a comenzar, vamos a ir leyendo un par de advertencias antes de empezar a estudiar. Número 1, Isaías no es un libro cronológico. Es decir, no es como Segunda de Reyes o Primera de Samuel que comienza y va narrando. No, no. Isaías es una colección de visiones. Entonces, las visiones a veces están ordenadas de una manera distinta al orden cronológico. No, no, no funcionan siempre igual. A veces una es después de la otra y otras veces es antes. Entonces, como que no, no. Cronológicamente nos vamos a ir ubicando a medida que va pasando el tiempo. Les voy a decir esto es antes, esto es después y así. En segundo lugar, es profecía. Y la profecía es como, han visto las salas de 4D, que son, que tienen, se supone, no solamente ves en 3D, que es 3D, que tienes alto, ancho y también profundidad, sino que el 4D es lo que ya se sacude y toda la cosa. Bueno, la profecía también la podemos ver así, en cuatro dimensiones. Una primera dimensión tiene que ver con la gente que está escuchando esa profecía. Es una dimensión local. La gente que está escuchando está recibiendo un mensaje que tiene cumplimiento probablemente inmediato. Tomemos el caso de Joel. Joel dice, vienen langostas y probablemente van a venir langostas. Y eso es todo lo que quiere decir en su dimensión local. Además de eso, la profecía tiene una dimensión escatológica. Es decir, una dimensión que refiere al final de los tiempos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Joel, las langostas, bueno, no solo son langostas, también representan otro tipo de cosas. En Apocalipsis vemos que del pozo del abismo salen un montón de demonios en forma de langosta, anunciado por Joel. Entonces, una dimensión es la local, otra dimensión es la escatológica. Número tres, hay una dimensión, llamémosle intermedia, que quiere decir que a veces la profecía anuncia algo que se va a cumplir de manera parcial para luego cumplirse de manera total en el final de los tiempos. Y eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Hay un cumplimiento parcial y luego hay un cumplimiento plenario o total, al final. Y la cuarta dimensión es personal. Es decir, Dios quiere hablarte algo a ti. Cuando Joel habla de langostas, tal vez en tu vida no son langostas, tal vez en tu vida son las consecuencias de malas decisiones, tal vez son las consecuencias de dejar a tu carne tomar el control de tu vida, etcétera, etcétera. Entonces, recuerda, Isaías son profecías y vamos a ver el contexto local, el contexto final o escatológico y el contexto también intermedio. Pero sobre todo nos vamos a tratar de enfocar en el otro aspecto, que es llamémosle personal o devocional. ¿Cómo esto aplica a mi vida? Porque la Biblia, la profecía, no se trata de que sepas qué es lo que va a suceder, sino que sepas cómo vivir tu vida el día de hoy. Entonces, bueno, todo eso dicho, vamos al capítulo uno de Isaías. El capítulo uno de Isaías en realidad es como una introducción a las profecías que van a venir a partir del capítulo dos. El capítulo uno es como una introducción y comienza diciendo visión de Isaías, hijo de Amos, la cual la visión vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Eso lo vimos con detalle la semana pasada. Isaías es un profeta que está hablándole al reino del sur. La nación se había dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Isaías está hablándole al reino del sur predominantemente. Y aquí comienza versículo dos y es como una corte de estas cortes americanas donde hay un juez y hay un juzgado y hay testigos. Dios bueno, dice oír cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová y esto de oír cielos y escucha tierra decíamos por un lado es como que Dios siente que no lo está escuchando nadie. Dios le ha hablado al pueblo, pero el pueblo no escucha. El pueblo está sordo. Le ha dado su palabra, pero el pueblo no escucha. El pueblo está sordo. Entonces es como que Dios está llamando pues tierra. A ver, alguien que me oiga, cielos, ustedes me escuchan, tierra, no? Pero por otro lado también es como si estuviera llamando al cielo y a la tierra de testigos. Testigos porque el cielo y la tierra estaban cuando Dios creó al hombre. El cielo y la tierra estaban cuando Dios entregó su ley. El cielo y la tierra estaban cuando Cristo vino al mundo. O sea, el cielo y la tierra estaban cuando Cristo fue crucificado. Son testigos que han visto, testigos entre comillas, porque no está diciendo que son personas o algo así. Simplemente está poniendo como como dos postes de testigos, no? Qué es lo de testigos de qué? Jehová habla, dice versículo dos. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Dios otorgó bendiciones. El pueblo de Israel creció en Egipto donde eran esclavos, pero se multiplicaron y crecieron. En vez de desaparecer y menguar todo lo contrario, crecieron tanto que hasta fueron una especie de problema para el nuevo faraón y luego salieron y vivieron en el desierto por 40 años y Dios los crió y los guardó ahí y luego entraron a la tierra prometida. En todos los lugares lo más fácil era que Israel desapareciera, pero en vez de eso dice yo los crié y los engrandecí. Y ellos que hicieron se rebelaron contra mí y la palabra revelar ahí es rebelarse contra un contrato. Es como romper un contrato y si tenían un contrato, la ley era un contrato entre Dios y el pueblo. Dios y el pueblo. Dios les había dicho hagan esto y vivirán y ellos dijeron si lo haremos, pero se han revelado. Verso 3 el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento y pone dos ejemplos de dos animales comunes en el mundo en la época. El buey dice sabe quién es su dueño y se deja poner el arado y se deja conducir el asno. ¿Cuál es la característica del asno? Terco como una mula, no? Bueno, hasta el masno que es terco dice que conoce el pesebre de su señor sabe quién lo quién es su dueño, sabe dónde vive. Pero Israel, en cambio, se comporta peor que animal, no entiende, no tiene conocimiento y no conocimiento de información, sino que no conocen a su Dios. Y esto nos puede pasar a nosotros. Le pasó al pueblo, tenían la ley, tenían profetas, tenían sacerdotes, tenían tradiciones, tenían todo y no conocen del señor. Y nosotros tenemos, para empezar, una cultura. Nuestra cultura es judeocristiana. Tenemos cultura, tenemos Biblias, tenemos audio Biblias, tenemos video Biblias, tenemos iglesias. Podríamos hasta leer nuestra Biblia todos los días y aún así, Dios decir, no me conocen. Son peor que animales. Los animales por lo menos tienen gratitud. Digo, de ninguna manera, es una recomendación, pero incluso si a un perrito tú le das así, lo golpeas y gente que maltrata a su perro, al final el perro sabe quién es el amo y sigue cerca y busca su cariño y su afecto. Y el pueblo, ni eso. A pesar de que Dios lo ha criado, lo dice, lo ha engrandecido, lo ha cuidado. Verso 4. Toda esta porción, yo le pondría de título, rebeldía nacional, porque está hablando de la nación en general. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Te imaginas qué categorías tan dolorosas decirle eso a sus hijos? Hijos depravados, generación de malignos, pueblo cargado de maldad. Maldad en hebreo es sabón, o sea que si tú vendes sabón, no, no es cierto. No, este, la condición del pueblo es esta, son cargados de maldad. Y hace una especie de escalerita. Una escalerita, dice, dejaron a Jehová. ¿Y qué pasa cuando dejas a Jehová? Y a lo mejor tú dices, no, yo nunca he dejado a Jehová. Pero a lo mejor dejaste de orar, dejaste de leer tu Biblia, dejaste de depender de él emocionalmente, económicamente, anímicamente. O sea, cuando dejas de depender de Dios, cuando dejan a Jehová, dice, provocaron una ira al santo de Israel. Claro, ¿qué puede pasar con alguien que provoca ira? En otras versiones dice, escarnecieron a Jehová, como se burlaron de Dios. Y yo te puedo decir, los días en que más me distraigo del Señor, de su palabra, son días terribles, que lo pagan mi esposa y mis hijos. O sea, inmediatamente, no es como que un enlace muy complejo. Cuando dejas a Jehová y entonces provocas a ira con tu vida, provocas a ira al santo de Israel. Qué interesante, porque el santo de Israel sigue siendo santo, aunque el pueblo es rebelde, y sigue siendo de Israel, aunque el pueblo no lo merece. Sigue siendo el santo de Israel. Jesús, Pablo le dice a Timoteo, aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel. Y número tres, número uno, dejaron a Jehová, número dos, provocaron a ira al santo de Israel, y número tres, se volvieron atrás. Yo ya tengo unos años en el ministerio, no soy muy grande en el ministerio, pero tengo ya algunos años, y ya he visto hombres y mujeres empezar bien, y lo dejaron. Y poco a poco, no, yo sigo creyendo, mi fe está intacta, solo que ahora los domingos trabajo, no he podido ir, y bueno, sigo creyendo, pero lo que pasa es que ya no sea, estoy también considerando otras cosas, y terminan abandonando, y su vida en pecado, lo he visto. Pero, esta escalerita, ya la he visto, es más, si tú pasas por esa escalera, ahí están mis pies también, yo la viví. Y Dios dice, en verso 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? Dios al que ama disciplina. Pero, ¿por qué estás buscando? ¿Por qué querrías ser castigado aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana, ni en él sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es como, ¿dónde te doy vara? Normalmente le damos la vara en las pompis de nuestros hijos, ¿no? Sí, una varita. Pero te imaginas que le has tenido que dar tanta vara, que toda su piel es una llaga. Y ahora en las piernas, pero ya también es una llaga, ya le di una vara en todas partes, y todo está enllagado. Su caminar ha sido tan terrible y tan doloroso que tiene heridas, y esa herida está infectada, está podrida, su llaga, y no me deja vendarle, y no me deja curarle, y no me deja aliviarle el dolor. No sé si alcanzas a notar el corazón de Dios por su pueblo. Si yo fuera Dios por la mitad de esto, hubiera dicho, ¿sabes qué? Un rayo, y me voy con los egipcios, o me voy con los, no sé, los ostrogodos, o cualquier otro pueblo. Pero Dios a su pueblo no lo rechaza, aunque el pueblo es así. Mira, verso 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, o sea, en tu cara, en tu cara tu tierra está comida por extranjeros, asolada como asolamiento de extraños. O sea, no solo hay un asunto social de la gente como está, nomás mira tu tierra, ¿no? Es como que el día de hoy, a ver, voy a hablar de México porque es donde vivo, pero a ver, México, date cuenta, o sea, la inflación, la violencia, y ojo, no estoy diciendo es culpa del gobierno, no sé, no me meto yo en política, pero ¿sabes qué? Esto es resultado del pecado del pueblo, date cuenta, no, o sea, no ves lo que está pasando, no te das cuenta que si volvieras al Señor, te alcanzaría, es como que más adelante, un profeta dice, es como recoges en saco roto, y no es un tema económico, es un tema que estás abandonando al Señor. Dice, tu tierra está destruida, verso ocho, y queda la hija de Sion, Jerusalén es la hija de Sion, ¿no? Es como un término de cariño, como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada, cuando una enramada es como una chocita, ¿no? Una cabañita, así, medio provisional, como una tienda de campaña, más o menos, cuando estás, los viñedos son largos y grandes, entonces construyan una pequeña enramada donde llevaban todo lo que cosechaban, pero que una vez que pasaba la época de cosecha, pues ya se iban y se quedaba esa enramada en medio de viñas que ya no tienen fruto, entonces quedaba todo abandonado. Y dice, Jerusalén, tú estás así, tú estás abandonada, asolada, ¿no te das cuenta? Y trae una sentencia, Isaías, verso nueve, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Pues fueron destruidas. Si no fuera por la gracia de Dios, que él ha guardado dentro de Israel un resto, un remanente fiel, hubiéramos sido destruzados. No sé si tú te acuerdas cuando Dios está hablando con Abraham, que va a ir a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham empieza a regatearle. Oye, ¿qué tal que hay cincuenta justos? Oye, ¿qué tal que hay veinticinco justos? ¿Vas a destruirla? No, por los veinticinco no la destruiré. Oye, ¿qué tal que hay diez justos? Oye, así como empieza a regatear. Y Dios ha sido más misericordioso, porque ahora no es que alguien está regateando. Él ha dicho, por lo remanente que hay, no voy a destruir la ciudad. ¿Cómo sería México? Si no hubiera dos o tres, no sé cuántos, pero digamos dos o tres hombres y mujeres fieles en cada iglesia, en cada esquina, orando por esta ciudad, por esta nación, por este país. Ahora pasa de este asunto político nacional a una hipocresía religiosa. De la rebeldía nacional pasa a hablar de la hipocresía religiosa. Versículo 10 Príncipes de Sodoma, y esto está bien fuerte, porque es Jerusalén, pero es como que Dios dijera, así, no sabía, es como que es lo mismo, es como si fueran de Sodoma. Príncipes de Sodoma Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Otra vez, usted es el pueblo de Jerusalén, pero es como si fuera de Gomorra, en realidad, así de perdidos están. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Para qué me sirven todos sus actos religiosos? Como si Dios dijera, ¿para qué vas a la iglesia y cantas y das tus diezmos y tus ofrendas? Tu corazón está lejos. ¿Tú crees que yo quiero? El Salmo 50, dice, por ahí del verso 6. Toda bestia del monte, toda bestia del monte es mía. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Y a veces la gente piensa como que, ay sí, hay que darle a Dios su diezmo. Hay que darle, o en aquella época, hay que darle su borrego. Hay que darle su sacrificio. Un poco con la idea de estos dioses, con D minúscula, griegos, ¿no? Que ellos necesitaban algo, que si no les das lo que quieren, como que se sacan de onda y comienzan a hacer... No, se sacan de onda, ¿no? La guerra de Troya es básicamente la consecuencia de un concurso de belleza que tenían ahí un par de diosas vanidosas. Entonces, nuestro Dios no es así. Sí, nuestro Dios es él, existe en sí mismo. Él no necesita de nosotros nada. Le adoramos porque es un privilegio adorarle, no porque él lo necesite. Pero él está diciendo, ¿ustedes piensan que yo lo necesito? La verdad, yo estoy cansado de esto. Estoy hastiado de holocaustos, de carneros, de... No quiero sangre de bueyes ni de ovejas. ¿Ustedes piensan que yo tomo sangre? ¿Que yo bebo sangre? Al final vamos a ir a un pasaje en hebreo, donde nos va a explicar un poquito más esto. Verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿A quién les pidió esto? No me traigáis más, vana ofrenda. El incienso, que debería ser olor fragante, dice, me es abominación. Me apesta. El incienso me apesta. Luna nueva y día de reposo, que eran fiestas que se hacían. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir, ya no lo aguanto. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Me recuerda mucho cuando Pablo les escribe a los corintios y les dice, oye, ustedes se están reuniendo supuestamente a celebrar la cena del Señor. Y ahí están, no se esperan uno al otro, empiezan a comer, uno lleva así su lechón todo cocido, hermoso, y otro está comiendo nomás ahí unos rabanitos. No hay amor, y no se esperan, y otros ya están borrachos. Y eso es la cena del Señor, a eso se reúnen, es puro pretexto. Dice Dios, yo estoy cansado de esto. Acompáñame por favor a Hebreos, capítulo 10. Dice en el versículo 1, desde el versículo 1. Porque la ley, esto que, porque dice, ¿quién demanda esto? Y alguien podría decirle, tú, Señor, tú demandaste eso en la ley, tú pides borregos y becerros. No, 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 mira, mira lo que dice. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, Jesús es el bienvenidero. La ley solo es la sombra, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No te puede hacer perfectos, los sacrificios no funcionan. De otra manera, si funcionaran, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero, fíjate lo que pasa con los sacrificios. En estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. ¿Para qué eran los sacrificios? ¿A Dios le gusta tomar sangre? No. Tú y yo tenemos que recordar que eso es lo que produce el pecado. El pecado produce muerte. Y ahí tienes un borrego, está llorando, está gritando con el cogote ahí degollado. Y se convulsiona y todo. Y dices, eso es lo que yo merecería. Eso es lo que yo debería vivir. Y huele a sangre y huele a muerte. Y eso debería traer memoria de que eso es lo que produce el pecado. A veces pensamos que el pecado, pues no es tanto. Pues que tiene, que tanto es tantito, no pasa nada. Y Dios dice, necesitas presentar sacrificios y ver sangre. Y escuchar cómo duele. Para darte cuenta que eso es lo que produce el pecado. Los sacrificios solo son eso, memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos. Dios no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda. No quisiste. Nunca quiso. O sea, él no come eso. Más me preparaste cuerpo. ¿A quién? Ven a Cristo. Holocaustos y expresiones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿qué cosa dice Jesús? Y aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Es lo que quería era eso. Obediencia de corazón. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, todo ello están haciendo como si a Dios, mira, Dios, ya te presenté los sacrificios. ¿Qué más quieres? ¿Ya? ¿Con eso estás feliz? ¿Ya me puedes dejar en paz? ¿Ya? Y esa actitud de altanera ante Dios. Regrésate a Isaías 1. Verso 15. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas de sangre están vuestras manos. Y no solo sangre de que ya te presenté mi sacrificio. Sin fe, pero ahí lo presenté. Sino también, habíamos visto rebeldía nacional, hipocresía religiosa. También hay una injusticia social. Una falta de amor del hombre por el hombre. Dice el verso 16. Aislabaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Dios dice, aprende a hacer el bien. Sí, ninguno de nosotros lo sabe. El bien se aprende a hacerlo. Lo malo lo traemos. Eso está dentro del paquete. Estamos como que así viene nuestro corazón. Pero lo bueno tienes que aprender a hacerlo. Y sí, a lo mejor al principio no te sale. Ya pedí perdón, pero lo hice mal. Pues otra vez y otra vez. Aprende a hacer el bien. Y ahora el verso 18 es donde como que se voltea todo. Porque después de lo anterior, en verdad, ¿quién diría que no es merecido el juicio? O sea, Señor, sí, que caiga fuego de una vez que nos consuma. No merecemos estar aquí. Pero en vez de eso, en el verso 18, dice Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esto de estar a cuenta es tal cual. Como que vas al de la tienda de la esquina y me da mi cuenta. Ah, sí, mira, fueron en el mes. Se llevó dos lechugas, dos rabanitos. Este, no sé, un kilo de papas, un refresco y, o sea, eso es cuánto debo. Y Dios dice, estemos a cuenta. Veamos cuánto debes. Y cualquiera de nosotros dice, no, pues, Señor, sí, si hacemos cuentas voy a terminar mal. Porque debo todo. Pero Dios dice, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. La grana es como guinda, muy oscuro. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, ¿te acuerdas que al principio dicen, no me escuchan? Cielos y tierra, oíganme porque aquí el pueblo no me oye. Pero si quisieran y si me oyeran, comerán el bien de la tierra. Si no quisieran y fueran rebeldes, serán consumidos a espada. Y es como que, a ver, vamos a orar. ¿Qué quieres? ¿Necesitas orar? Comer el bien de la tierra o ser consumido a espada. ¿Qué tan difícil es tomar esa decisión? Y Dios está diciendo, hagamos cuenta y yo voy a blanquear tus pecados. Yo te voy a hacer como blanca lana. Si tú quieres y si me escuchas, vas a comer el bien de la tierra. Si no, la espada te va a consumir. ¿Y qué garantía tengo? Dice ahí el verso 20, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esa es su garantía. ¿No te encanta? Su garantía es él. Yo lo he dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel? Está hablándole a Jerusalén. Es como que Jerusalén, todo el mundo piensa, Jerusalén es como, pues sí, la ciudad del gran rey, ¿no? Es el rey de paz, todo esto. Pero te imaginas que Jerusalén se convierta en, no sé, en Las Vegas, en, este, no sé, una ciudad llena de pecados. No sé, acá te maco, no sé, una cosa así. Dice, ¿cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel? Evidentemente está hablando de este adulterio espiritual, ¿no? Llena estuvo de justicia en ella. Perdón, Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, en basura. Lo valioso, ¿no? La plata se ha convertido en basura. Tu vino está mezclado con agua, o sea, no sirve. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Los príncipes, ¿cómo te imaginas los príncipes, no? El príncipe azul, o sea, se supone que tienen que ser gallardos, ¿no? De hidalguía, de honra, de pulcritud. No, este es como prevaricadores, compañeros de ladrones, aman el soborno, van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Acuérdate que príncipe habla de principal, ¿no? Los gobernantes. ¿Por qué no hacen justicia al huérfano, ni a la viuda? Porque no pagan. Pues ellos no tienen con qué pagar. Entonces, pues ellos, ¿por qué les haríamos justicia? Por tanto, dice el Señor, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, me encanta. Sí, sí, si quieres, ahora que estás leyendo Isaías, elige un color y marca con ese color todos los títulos que veas. Dios, Señor, yo uso el naranja. No tiene ningún tipo de, no sé si se alcanza a ver, creo que no. Ahí está un poquito. Pero, yo uso el naranja, pero fíjate estos dos títulos. Dice el Señor. El Señor no es como míster, ¿no? De, ¿qué onda, Señor Juan? El Señor es un título, título de nobleza. Jehová de los ejércitos, el guerrero, el fuerte de Israel. O sea, no está diciéndolo un alfeñique, no lo está diciendo un pelafustán. No, 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 no. Es Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, que dice, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Dios, ¿sabes qué? Si tú quieres ponerte en contra mía, estás parándote frente a una locomotora. No puedes, no podrás. Por eso te estoy rogando, hagamos, estemos a cuenta. Porque si te pones frente a mí, te voy a arrollar. Voy a tomar satisfacción de mis enemigos, voy a vengarme de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti. Si tú te arrepientes, también te va a tocar la vara, pero es distinto. Volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Si te arrepientes, yo te voy a limpiar. Ahora, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces, llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Ahorita son Sodoma y Gomorra, pero podrán ser ciudad de justicia, ciudad fiel. Sion, en la Biblia, representa varias cosas, depende del contexto. Sion es un monte. Entonces, geográficamente es un monte. Pero sobre Sion está el templo. Entonces, a veces Sion quiere decir el templo. Pero el templo está en Jerusalén. Entonces, Sion también a veces quiere decir Jerusalén entera, la ciudad. Y Sion también se usa para representar a toda la nación de Israel. Entonces, según el contexto, tienes que ver si está hablando de Sion el monte, literal. Como digamos aquí, este, este, el cerro del Chiquihuite o algo así, ¿no? Es como un lugar físico. O si está hablando del templo. O si está hablando de Jerusalén. ¿No? O está hablando de toda la nación. O incluso si está hablando de la Sion celestial. Que es la nueva Jerusalén que está en el cielo. Entonces, según el contexto, tú tienes que ver de quién está hablando. Y aquí está diciendo, Sion será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Aquí está hablando de la ciudad y la nación. Y serán rescatados, dice, con juicio y con justicia. Porque Dios no va a hacer trampa. Dios no va a hacer trampa. Son pecadores. ¿Qué demanda el pecado? La muerte. Entonces, tienen que morir. Sí. Pero yo voy a pagar esa muerte. O sea, sí, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No, no se puede redimir. Pero entonces, Él va a redimirnos con juicio y justicia, con su sangre. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces, cuando sea esto, cuando ya Dios haya pagado por tus pecados. Y esto te vas a identificar seguramente. Cuando ya Dios haya pagado por tus pecados con justicia y con juicia. Cuando ya seas parte de Él, dice el verso 29. Entonces, os avergonzarán las encinas que amasteis. Las encinas son bosques, son árboles. Y es como hemos hablado en Reyes. Estos altares, estos bosquecillos donde se hacían adoración a otros dioses. Y os afrentarán los huertos que escogisteis. Te vas a avergonzar de tus idolatrías de antes. ¿No te avergüenzas de tu vida antes de Cristo? No hay cosas de tu vida antes de Cristo que dices, Señor, ni siquiera voy a poder dar testimonio de esto. Nunca, es demasiado vergonzoso. Hasta yo me acuerdo y me da mucha pena contigo, Señor. ¿Cómo puede ser que yo haya podido caer tan bajo? Ser tan ruin, tan, tan, tan bruto. No, dice así. Te avergonzarán las encinas que amasteis y se afrentarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella. Ambos serán en sentidos juntamente y no habrá quien apague. O sea, todo esto, la estopa es la paja y la centella es una chispa. Entonces Dios dice, se va a quemar todo así. Se quemará. ¿Te quieres hacer el fuerte? Al final vas a hacer como estopa. Vas a quemarte en tus propias, en tus propias obras. Todo va a ser, lo que hizo va a ser como centella. Todo lo que hiciste va a ser la chispa que va a prender lo fuerte que te crees y va a ser consumido. Ojo, este pueblo no había abandonado la religiosidad. Presentaban sus ofrendas, sus sacrificios. Permíteme ponerlo al día de hoy. No habían dejado de ir a la iglesia y cantaban y levantaban las manos y daban sus ofrendas y sus diezmos y participaban en las actividades que había que ir y hacían. O sea, todo estaba bien. Solamente que al mismo tiempo todo está tan mal. Porque su corazón estaba lejos. Y si el día de hoy tú te encuentras así, Dios solamente dice, estemos a cuentas. No te pares frente a mí. Ven a cuentas. Si tu pecado es terrible, negro, oscuro, yo lo voy a hacer blanco. Lo puede hacer. ¿Por qué? Porque él no hace trampa. Él ha pagado con su sangre para que tú puedas tener esa libertad. Sí, a veces nos... Bueno, a mí me cuesta, ¿verdad? No voy a hablar, no voy a meter a nadie en mis cosas. Pero a veces, cuando nos enfocamos en actividades, pues nos solemos dar palomitas, ¿no? En voy bien, voy bien, voy bien, ¿no? O sea, y medimos por las actividades. Y por eso cuando no haces actividades te sientes mal. Pero creo que la libertad que Dios nos da es más que actividades, ¿no? O sea, es el tener, el saberse perdonado. Dice 1 Juan 9, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Y ese es el tipo de, de alguna manera, de sacrificio que el Señor quiere. O sea, que recordemos cada día que por su gracia estamos. Y sí, vamos a fallar. Y sí, vamos a despertar de mal humor algunos días. Pero ¿a dónde vamos con eso? A la justificación por nuestras propias obras, ¿no? Y a veces hasta como mamás, ¿no? Tanto he quedado por ellos y no me aguantan esto, ¿no? No, nadie te tendría que aguantar nada porque lo que tú has hecho es lo que tenías que ser, ¿no? Y cuando a veces estamos en una religión y fallamos, lo que decía mi esposo de que hemos visto muchas personas, pues sí, la verdad es que les cuesta tanto reconocer que es fácil regresar al Señor que prefiere no regresar por la ruina que queda de todo lo que perdieron, por así decirlo, ¿no? Y que nunca nos pase eso. O sea, siempre debemos, aunque sea las ruinas, ¿no? Como decía al final, ¿no? Vas a ver lo que hiciste y sí, te va a dar vergüenza, pero regresa y el Señor nos limpia, el Señor nos recibe, Él dice, vengan, ven. O sea, el Señor siempre nos está llamando a ir porque Él tiene vida eterna, salvación, fuerza para hacer algo de lo que no somos. O sea, así han sido años, si nos damos cuenta que no somos, hoy podemos ser, ¿no? Y hoy podemos edificar algo nuevo. Y por otro lado, Él les habla al pueblo como enemigos, ¿no? Y estaba buscando la cita, pero no la encontré. Este, cuando dice que el que ama al mundo es enemigo del Señor, ¿no? Entonces es una manera de medir, a lo mejor si estamos siendo enemigos del Señor, pues cuánto estamos amando y atesorando este mundo sobre el Señor, ¿no? Sí, Santiago dice, ignoráis que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios, y eso es bien importante. No es que Dios se constituye enemigo de él, sino que Él se constituye en enemigo de Dios, ¿no? Pues vamos a, vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, tu, pues, tu paciencia para habernos visto en medio de tanta, tanta pudredumbre en nuestra vida y así nos amaste, nos recogiste, nos has sentado a tu mesa, nos has hecho tus hijos y coherederos contigo. Señor, ayúdanos, Señora, el día de hoy estará a cuentas contigo. Permite que antes de dormir, vayamos a ti, entreguemos nuestras cuitas, entreguemos nuestras deudas, confesemos nuestros pecados y recibamos tu perdón, Señor, y que eso haga una diferencia en nuestra vida, en nuestra familia, y que esto sea así para tu gloria. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Amén.